Ahora, conozcamos en la siguiente nota los detalles de esta moderna unidad educativa del milenio ubicada en el cantón San Juan Bosco en Morona, Santiago. Esta infraestructura es parte del programa de inversión social que proviene de las regalías anticipadas del proyecto minero San Carlos Pananza. Para su construcción se invirtieron 7,8 millones de dólares. Aquí se educarán desde ahora 2,000 estudiantes del cantón San Juan Bosco y sus alrededores divididos en dos jornadas de trabajo. La localidad amazónica es uno de los 12 cantones pertenecientes a la provincia de Morona, Santiago que se benefician con obras provenientes del programa de inversión social por el proyecto minero San Carlos Pananza que se desarrolla en esa zona. La infraestructura consta de bloques de aulas, laboratorios, canchas deportivas espacios lúdicos, mobiliario, entre otras facilidades. Para facilitar el acceso a la moderna unidad educativa del milenio se necesitó construir un puente de dos carriles bajo un costo de 3,1 millones de dólares. Aunque el Ecuador aún no ha iniciado un proyecto minero industrial a gran escala, desde hace varios años el gobierno nacional a través del Ministerio de Sectores Estratégicos llevan canalizando obras para las poblaciones ubicadas en zonas de influencia de los yacimientos mineros en proceso de exploración. V. Lónofregama Noticias.